¡Muy buenos días! ¡Bienvenidos! 17 grados la temperatura actual, seguimos con el veranillo. ¿Cómo? 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 17 grados la temperatura actual, seguimos con el veranillo. ¿Cómo? 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 ¿Qué se atraviesa? 17 grados la temperatura actual. Muy bien, seguimos con el veranillo. No, che, yo lo grabé. No, che, yo lo grabé. Siempre secos, siempre presentables, siempre con una facha. Cada vez más cerca de la Escuela Tavares. Hoy lo de Martínez. No, 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 te va a decir que... Primero se alineó contigo, ahora te pasó. Decí que tengo novia, que me gustan las mujeres, que me gustan las fachas, Martínez. ¡Apa! Impresionante. ¡Qué momento! ¡Me enamoramos! Segunda, presumí que alguien pasa que un en cara al aire era... Reconoco, reconozco la leal. Pero ahora es tiempo de recibir. Sí que tengo novia, que me gustan las mujeres, que me gustan las fachas, Martínez. ¡Apa! ¿Qué mañana para salir del clóset? A ver, pero yo sé que... Que no lo saquen de contexto los programas esos de televisión, ¿verdad? ¿Cómo querés salir? ¿Cómo querés salir? No, no, no quiero salir, no quiero salir, no quiero salir. Ah, cuando uno dice, no quiero tal cosa, está haciendo una guinea. El presidente de la República, José Mujica, participó con su auto en una carrera de fuscas en el autódromo de El Pinar. Mujica llegó manejando su fusca celeste al autódromo de El Pinar. Lo hizo próximo a las 2 de la tarde. Lo acompañaba su perra Manuela. Varias promotoras exhibiendo sus figuras, escoltaron al fusca celeste, esperando a Mujica. Soy un viejo que a veces me caliento, ¿qué le vamos a hacer? ¿Lo van a dejar ganar? Por supuesto, sí, sí, sí. A ritmo lento, Mujica dio dos vueltas completas a la pista. Y anda, anda, pero no, pero no esa maravilla. Un placer poder compartir con todos los países que se sumaron a este gran festejo. Muchas gracias por lo que nos dio. Qué bárbaro, qué súper coreografía en Uruguay, hasta me dan ganas de bailar. Muchísimas gracias a Chacho y Osvaldo que están por allá. En tanto, Peñarol, que no se esperaba pudiera hacerle 5 goles a Wanderer, le ganó por 5 a 1. Defensor le ganó a Cerro Largo y ahora Peñarol, Nacional y Defensor dependen de sí mismos para definir lo que significa el campeonato. El diputado. El diputado. Yo tenía Facebook, ahora estoy en Twitter también, así que se pueden comunicar conmigo, Rodolfo Peleira, tranquilamente. Usted puede seguirme, ¿eh? Puede seguirme como a usted le gusta, pero seguir y perseguirme. A ver qué digo, qué no digo, qué opino. Puede estar atrás suyo, ¿está bien? O adelante puede estar igual también. Bueno, lo que sí le quiero decir es que queda lejos la cancha de rentista. Puede estar atrás suyo, ¿está bien? O adelante puede estar igual también. Yo lo sigo, yo lo sigo. Ordinario. Quiero hacerles una recomendación. En la noche de hoy se está presentando... Ay, se está presentando... Ay, se está presentando... ¿Qué? Yo sentí que él y me tocaba la cola. ¡Federico Paz! ¡Qué vergüenza, qué vergüenza! Un degenerado. Seguramente ahora vamos a asistir a uno de los momentos más sentidos y emocionantes de la noche. ¡Oh, qué bonito! Así que... Pensé que me estaba hablando a mí el señor productor. Así que les pido que presten atención porque más de uno se va a emocionar. Aquí está lo que les vamos a presentar. Bueno, me piden que la famosa... La famosa... Seña del estirar. Pero no puedo decir de qué se trata tampoco. ¡No! No puedo decir nada. Lo único que tengo que hacer es presentarlo. ¿Esos nombres por qué? Porque no es común. No, mi esposo. ¿Ah, sí? Era medio revolucionario. No, 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 no. Para nada, no. Y Romel por el pirata de los desiertos. Por el asesino nazi. Ah, bueno. Por el asesino nazi. ¡No podés! Disculpen, había salido un instante del set por una situación particular. ¡No! Pido disculpas a nuestro director y a todos los compañeros, obviamente. Totalmente ajeno al canal, es mi responsabilidad. ¡Ah, me siento mejor! Por un lado, los mitos del sexo anal. Una práctica que crece. Parece ser. Ahora que llegó el momento cultural. Que llegó el momento cultural. El disfrute y la práctica del sexo anal no tiene distinción. Nos abarca a todos el sexo anal, Victoria. Esto va a traer cola, no tengo la menor duda. Mujeres que compran un juguete que, ahora no me acuerdo el nombre, pero tiene un nombre raro, que es como un pene de plástico que se ponen. Lo usamos esta noche. Y penetra mal al hombre. Pero que además los hombres no pasan a ser homosexuales por esta práctica, ni nada. Yo soy muy fruto del culo, pero muy macho de la gareta. Un curioso libro que propone realizar recetas que tienen como ingrediente el semen humano. Dice... 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 Entonces el perro huyó, despavorido. Te podrás imaginar, frente al tamaño del gato, dijo, esto no es para mí. Tanto bono que por un gato.